¡Suscríbete al canal! Comenzamos esta conversación hablando de lo más reciente que ha ocurrido como concejal del municipio de Chacao en esta jurisdicción. Hay un llamado del Tribunal Supremo de Justicia a mantener el orden dentro de Chacao y básicamente eso como que se ha escapado de las manos de las autoridades de esta jurisdicción. ¿Qué pretende el gobierno con esta nueva medida y qué tanto pueden hacer ustedes? Sí, bueno, lo primero que hay que recordar es que ya el municipio de Chacao vivió lo que ha sido una estrategia por parte del régimen que es perseguir a todos los alcaldes electos democráticamente que son adversos al régimen central. Lo vimos con el caso de David Solansky, por ejemplo, en el latillo, lo vimos con otros ramos en Pagicinete, lo estamos viviendo y lo vivimos en nuestro municipio de Chacao con el caso de Ramos Muchacho. Su primera historia de este municipio es que un alcalde no culmina su periodo como preelecto, como alcalde, como pasó. Por Ramos Muchacho tuvimos que nombrar la Cámara Municipal de un alcalde que finalice el periodo que el alcalde Gustavo Duque tiene que ejercer las funciones en este momento. Y se vuelve a repetir el mismo guión que hicieron por el alcalde Ramos Muchacho. Hay protestas en la calle, la policía municipal es una policía primero intervenida por parte del Ministerio de Interes de Justicia y se une a una policía administrativa que no tiene competencia de orden público y aún así el gobierno quiere obligar a nuestra policía municipal a utilizar sus armas contra los manifestantes. De esta forma es lo que ocurre el día de ayer y a las pocas zonas aparece de casualidad una declaración por parte del Tribunal de Supremo de Justicia amenazando al alcalde Gustavo Duque que tiene que cumplir con la medida cautelar establecida por ellos contra el alcalde Ramos Muchacho y que le hereda en este nuevo etapa. Hay que aclarar dos cosas importantes. Primero, nuestra policía municipal nunca va a atacar ni violentar los derechos humanos de ningún ciudadano, ni siquiera por órdenes aunque esté intervenida, porque nuestra policía es profesional y tiene tantos años con una institución tan sólida que no se va a prestar para estos hechos. Y lo segundo es, muy sospechosos los hechos que ocurrieron ayer en Chacao que fueron hechos no de protesta, sino claramente de vandalismo. Destrozaron barandas en la avenida Francisco Miranda, destrozaron algunos locales comerciales, secuestraron unos camiones, tanto una gandadula de gasolina como unos camiones distintos para trancar la vía. Esa no es la protesta que ni predica la Mesa de la Unidad Democrática ni tampoco ninguno de los sectores de la oposición venezolana. La protesta es pacífica, con un mensaje muy claro, ante y contra el gobierno, no para generar daños contra los vecinos ni contra la ciudad de Degutín. Ahora, Diego, te pregunto, ¿realmente tú crees que haya ánimo en la población venezolana para retomar una protesta en las calles como la que vivimos hace algunos meses? Sin duda alguna. El país no ha dejado de protestar. Puede ser que no esté ocurriendo en las grandes movilizaciones políticas que vivimos durante cuatro meses aquí en Caracas. Pero la realidad es que en el resto del país, no solamente en Caracas, todavía hay protestas todos los días por temas de falta de agua, por falta de luz, por falta de comida, por falta de gas, por la escasez de medicamentos. La protesta sigue. La protesta social, la de los grandes problemas que está viviendo el pueblo venezolano. Lo que se está viviendo ahorita es un descanso, una paralización parcial de la protesta netamente política. Y sin duda alguna, después de las elecciones gobernadoras, unos electos, los 23 líderes de la resistencia, de la lucha, de la pelea en cada uno de los estados van a continuar la protesta porque el país no ha dejado de protestar. No ha dejado de vivir la crisis que vivimos todos los días. Es interesante, y hay que decirlo con suma preocupación. Por último, el Fondo Monetario Internacional dice que los indicadores económicos de esta crisis que está viviendo Venezuela es peor que la de la Gran Depresión de 1929 que vivió los Estados Unidos y parte del mundo. Eso demuestra lo grave de la crisis que está viviendo Venezuela. Que la economía venezolana haya decrecido 10% el año pasado demuestra la grave crisis que estamos viviendo y el gran malestar y el sufrimiento que siente el pueblo en las calles venezolanas y en las calles de Caracas al salir a manifestar por estos problemas sociales que viven todos los días. Diego, sin duda, una de las principales informaciones que más se destacan en este día es la posición de la Mesa de la Unidad Democrática a no participar en la próxima reunión en Santo Domingo para comenzar e iniciar un diálogo con el Gobierno Nacional. Dicen que las garantías no están dadas. Pero igual a los venezolanos, aunque entendemos que este diálogo podría tener un costo político importante para la oposición, pues le queda como la duda de que si hubiesen condiciones dadas por el Gobierno, si te sientas a dialogar, si te sientas a negociar, todavía hay esa disposición por parte de la oposición venezolana. La postura que voy a dar ahorita es una postura personal, no en nombre de Primera Justicia ni tampoco en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, pero sí es muy claro decirlo. La crisis social que está viviendo el pueblo venezolano es enorme. Es una crisis que demuestra el sufrimiento que estamos viviendo todos los días. Solamente el mes pasado fallecieron 54 personas por falta de medicamentos antirretrovirates para poder tratar el VIH o el SIDA. Pues la crisis que estamos viviendo en todos los sentidos es gravísima. Si se abriera la posibilidad de negociar con condiciones muy claras, con principios y valores muy claros, sabiendo hasta dónde estás dispuesto a ceder, para que las personas y que podamos abrir la red y para una elección presidencial, para salir del régimen que estamos viviendo, ¿por qué no sentarse a conversarlo? Yo tengo un amigo personal que se tuvo que ir a Chile en autobús desde Venezuela porque no tenía los dólares suficientes para comprar un pasaje avión. Imagínate el sufrimiento. No solamente eso. Él siendo profesional universitario venezolano le tocó dormir en la calle porque no conseguía trabajo para poder vivir. Hay tantas personas que han vivido dificultades tan enormes que mi pregunta es, ante tantos sufrimientos, si se abriera la posibilidad de hacer el diálogo para salir de la crisis que estamos viviendo, no lo intentaríamos. Eso sí, como ha hecho la mesa de la unidad en este caso particular, tienen que estar las condiciones garantizadas. Porque en una experiencia anterior, se participó en un diálogo, no habían condiciones garantizadas y lo que terminó pasando es que el gobierno ganó tiempo. La unidad no está dispuesta a cometer ese error de nuevo. Seguiremos avanzando en la calle, protestando, seguiremos avanzando electoralmente para conquistar todos los espacios que sean necesarios, pero también si hace falta sentarse a conversar con condiciones garantizadas para que al final haya elecciones presidenciales y salgamos definitivamente del régimen y de la crisis que estamos viviendo, la unidad, y yo estoy seguro que la unidad estaría dispuesta a hacerlo, de nuevo con condiciones muy claras y dispuesto a no negociar cualquier cosa. Sigo respetando siempre los principios de valores y que sea el pueblo que decía a través de los votos la salida definitiva de esta crisis. Has mencionado el tema electoral a través de los votos. Las próximas elecciones del 15 de octubre definitivamente ¿sí es un paso adelante para salir del régimen de Nicolás Maduro para ti? Sin duda alguna. Sin duda alguna es un paso adelante. No vamos a salir del régimen el día 16. Pero es muy distinto acudir ante una elección presidencial o andar en protestas de calle teniendo 23 gobernadores de las sectores democráticos que teniendo 23 gobernadores del oficialismo. Vamos a decirlo muy claramente. ¿Qué hubiese pasado en Táchira si el gobernador fuese de la oposición y no fuese Villalmán Mora al mando de la policía regional? ¿Qué hubiese pasado en Carabobo si no hubiese sido Ampelia, si no un gobernador de oposición al mando de la policía regional? ¿Qué hubiese pasado aquí en Miranda y en Chacao si el gobernador fuese oficialista comandando a la policía regional para que reprima a los sectores? Recuerden que la policía regional sí tiene competencias de orden público. La policía regional sí puede reprimir manifestaciones. Pues sin duda alguna las condiciones no es que van a cambiar inmediatamente de la noche a la mañana. No es que el 16 tendremos un país completamente distinto. Pero es distinto luchar contra el régimen teniendo 23 gobernadores de oposición y el año que viene cuando hay elecciones municipales con 300 alcaldes de oposición que en las condiciones actuales donde solamente hay 3 gobernadores de oposición y alrededor de 50 alcaldes de oposición en todo el país. Todo lo que se está haciendo desde el punto de vista internacional ha surtido efecto. ¿Qué más se puede hacer? Desde Primera Justicia se está trabajando también en el escenario internacional. Sí, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, militante y fundador de nuestro partido, Julio Bórez, tiene un rol internacional importantísimo en conjunto con Freddy Guevara y otros integrantes de otros partidos políticos. Todo lo que estamos viendo ahorita, la presión por parte del gobierno estadounidense, la presión por parte del gobierno de Canadá, las sanciones por parte de Europa o las posibles sanciones de Europa hacia el gobierno venezolano y el régimen venezolano. La presión para sentarse en una mesa de diálogo que la ciudad y el gobierno no quieren dialogar tampoco porque saben que tienes de qué perder en un diálogo a través de los garantes. ¿Qué lejos que haya garantes de oposición o gobiernos amigos de la oposición venezolana dispuestos a sentarse y formar parte del diálogo? Son éxitos gracias a la presión internacional. Hay que dejarlo muy claro. La presión internacional no va a sacar al régimen de Nicolás Maduro. La calle sola no va a sacar al régimen de Nicolás Maduro. La elección sola no va a sacar al régimen de Nicolás Maduro. Es conjugar las tres. Presión internacional, protesta de calle y elecciones, el mecanismo para poder salir definitivamente de la crisis que estamos viviendo en la actualidad y poder salir de trabajar en las tres frentes, constantemente con toda la fuerza posible. Diego, para concluir, ¿cuál es la agenda en los próximos días? La del partido, la tuya, como concejal de Chacao. ¿En qué están enfocados? El tema electoral, ¿qué más? No, en ser los voceros de las personas en la calle. De hacer entender principalmente en las zonas de clase media la necesidad de salir a participar en las elecciones regionales, seguir acompañando el sufrimiento del pueblo en las colas, los automercados para poder conseguir apenas productos básicos para poder sobrevivir. El entender que los diputados siguen en la Asamblea Nacional presionando y ejerciendo sus labores institucionales. Saber que, por ejemplo, en los próximos días, Freddy Guevara, como vicepresidente de la Asamblea Nacional, y el integrante de la Comisión de Finanzas de Contraloría de la Asamblea Nacional, va a estar en España ante el Senado Español, denunciando hechos de corrupción vinculados al partido Podemos allá en España. Pero, digamos, la gestión y el trabajo continúa. Continúa la presión internacional, continúa la presión de calle, continúa la campaña para ganar la mayor cantidad de Estado. Y de esa forma, seguir continuando las presiones internas contra el gobierno. De nuevo, conjugando estas tres fuerzas, calle, elecciones y presión internacional, es la vida para poder salir de la crisis actual y definitivamente salir del régimen actual. Diego, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, siempre a la borde de Mirador Político en la señal de EBTV para volver a conversar. Igualmente, por acá, muchísimas gracias por el trabajo y por siempre estar tan pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Siempre. Diego Charifquer, concejal del municipio Chacao, en el Estado Miranda, representante de Primero Justicia. Como siempre, tenemos las opiniones y los comentarios de esos principales actores que hacen vida política en nuestro país, en Venezuela. Esto es Mirador Político. Compartimos en las redes sociales de nuestros invitados, arroba Diego Charifquer y también arroba PR1, que es Primero Justicia, en Instagram y en Twitter. Las de nosotros, que estamos seguros que ya se la deben saber, arroba EBTV Miami. Esperamos siempre sus comentarios. Gracias por su sintonía. Su compañía será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!